Solamente por informar al Pleno de esta Asamblea que la respectiva condolencia a la Universidad fue enviada justamente en estos días para conocimiento de todas y todos y lamentando este hecho que realmente siguen notando en nuestra provincia y en nuestro país. Tiene la palabra Asambleísta Paco Fierro. Señora Presidenta, señoritas, señoras, señores de Asambleístas, muy buenos días. Sumándome a la preocupación que tiene Mauro con respecto al accidente en donde fallecieron algunos estudiantes de la Politécnica, que hacíamos su vida de tiempo, se envió una nota de pesar. Debo iniciar mi intervención indicando que en tiempo de paz, esto es un viejo aforismo, en tiempo de paz los hombres se olvidan de Dios y vilependian al soldado. En tiempo de guerra los hombres se acuerdan de Dios y claman por él. Voy a hacer referencia para ir entendiendo e indicando con anterioridad que estamos de acuerdo en que debe existir una ley que proteja a las Fuerzas Armadas en misiones que no son de directa competencia de las Fuerzas Armadas. Pero voy a hacer un análisis con respecto a la Constitución primero del 98 para que vean que existe una diferencia entre la Constitución del 98 y la Constitución del 2008. La Constitución del 98 habla en el capítulo quinto de la Fuerza Pública. En ese tiempo había una sola que se llamaba la Fuerza Pública que estaba constituida ¿por quién? Por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En el 2008 ya no, ya se cambia, desaparece la Fuerza Pública y asoma solamente la responsabilidad que compete a Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional. ¿Qué decía la Constitución del 98? Decía en el artículo 183 las Fuerzas Armadas podrán, como misión fundamental, tendrán, perdón, como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa, la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. Además de las Fuerzas Armadas permanentes se organizarán Fuerzas de Reserva según las necesidades de la seguridad nacional y la Policía Nacional, le daba clarísimo a su misión, tendrán como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público. Constituirá Fuerza Auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional estará bajo la supervisión y evaluación y control del Consejo Nacional de Policía cuya organización y funciones se regularán en la ley. Y al último, decía clarísimo la Constitución del 98 la ley determinará la colaboración que la Fuerza Pública sin menoscabo, o sea, entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas prestará para el desarrollo social y económico del país. En cambio, la Constitución del 2008 es distinta, la Constitución del 2008 es clarísima a sí mismo con respecto al artículo de la sección tercera Fuerzas Armadas y Policía Nacional en donde en el artículo 158 habla claramente de la función que tienen las Fuerzas Armadas y también de la función o la misión que tiene, perdón, la Policía Nacional. Y dice, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado. Lo que dice, claro, Mauro, dice son privativas del Estado y aquí, siendo privativas del Estado podría, en este caso, utilizarse a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Así se entendería hasta allí. Sí, privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces, si nosotros vemos acá en la Constitución del 2008 está dando claramente una misión exclusiva tanto a Fuerzas Armadas como a Policía Nacional y en ningún momento como en la Constitución del 98 le habla justamente de lo que decía anteriormente con respecto a la colaboración de la Fuerza Pública. Insisto, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una ley que ampare a las Fuerzas Armadas cuando son utilizadas por el poder político en misiones de seguridad interna. Pero hay una, a mi criterio, hay aquí una falta de institucionalidad que le permita a las Fuerzas Armadas actuar en apoyo a la Policía Nacional como lo permitía la Constitución del 98. y en la Ley de Seguridad en la Ley de Seguridad dice lo siguiente hablando en el capítulo tercero de los órganos ejecutores artículo 11 de los órganos ejecutores la Ley de Seguridad Actual y habla clarísimo de la defensa a defensa Ministerio de Defensa Relecciones Exteriores y Fuerzas Armadas la defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial tendrán como entes rectores del Ministerio de Defensa y el de las Relaciones Exteriores en los ámbitos de su responsabilidad y competencia corresponde a las Fuerzas Armadas su ejecución para cumplir con su misión fundamental de defensa en la soberanía e integridad territorial en el B del orden público también el Ministerio de Gobierno de Policía y Cultos y Policía Nacional la protección interna el mantenimiento y control del orden público tendrán como entes rector al Ministerio de Gobierno y Policía y Cultos y le dice que su responsabilidad constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia delincuencia común etcétera o sea las misiones son clarísimas están totalmente separadas la Policía Nacional desarrollará sus tareas en forma desconcentrada a nivel local y regional y en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados en ningún momento está indicando que tiene que haber la coordinación el apoyo mutuo con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ahora ya se ha venido utilizando las Fuerzas Armadas en algunos temas recordemos por ejemplo que ya se le utilizó a las Fuerzas Armadas en desalojos en invasiones en diferentes sitios del país ya se utilizó en la destrucción de las maquinarias en la minería ya se le utilizó también en custodia en resguardo de la población internamente pero hasta allí han actuado fuera de la ley porque la constitución no le permite y por lo tanto yo hago un llamado a las Fuerzas Armadas al Comando Conjunto al Jefe del Comando Conjunto y hago un llamado a los comandantes de fuerza que cuando existan este tipo de órdenes así se apruebe esta ley que lo van a aprobar deben pedir las órdenes escritas clarísimas al poder político para evitarse después que hayan juicios en el cumplimiento de sus misiones y por qué lo digo porque a veces dan órdenes en forma verbal y no queda nada por escrito pero luego hay problemas de algún se le puede ir la mano que a veces así sucede que no es la intención violar los derechos humanos pero puede darse y por lo tanto no están respaldados con ninguna ley por lo que la constitución para mi criterio lo está impidiendo y no permite que haya este apoyo que debería haber y que por lo tanto lo que se amerita es una reforma constitucional y más no solamente una enmienda en este tipo de circunstancias claro que existen amenazas nuevas amenazas que están traspasando las fronteras existen amenazas en donde se ve claramente que hay un auge delictivo tenemos el narcoterrorismo tenemos el crimen organizado la trata de blancas etc y estas no son solo percepciones pues son realidades son realidades que está viviendo en este momento el pueblo ecuatoriano y también están viviendo los países vecinos tiene un minuto asambleísta gracias señora presidenta tanto de colombia como de perú los países de la región y por lo tanto hay que actuar en forma conjunta pero primero para ello hay que buscar la forma de que se cambie se haga una reforma a la constitución de la república como me queda solamente un minuto yo quisiera asimismo indicar de que en los antecedentes perdón en la ley en la parte que dice en los considerandos que ya lo mencionó también Mauro en el cual en el artículo 261 en el segundo considerando dice que el estado central el estado central no existe hay una esa merita una enmienda porque no hay estado central lo que hay del gobierno central y en ocho oportunidades repite la constitución de la república luego tenemos asimismo en la ya en la en el artículo 11 que quiere o sea es un artículo nuevo de la ley que le quiere ir después del artículo 11 en el cual se habla el empleo subsidiario de las fuerzas armadas las fuerzas armadas sin descuidar su misión fundamental de defensa externa aquí yo sugiero que se ponga previo a la declaración de estado de excepción pues porque es la única forma de que pueda actuar las fuerzas armadas una vez que el presidente a través de un decreto emite un declaro un decreto del estado de excepción caso contrario que si bien más abajo lo está contemplando en el inciso tercero ahí lo dice en casos graves de conmoción interna ahí se lo está contemplando y previo el decreto ejecutivo que declara el estado de excepción se acabó su tiempo asambleísta 30 segundos señora presidenta este momento las fuerzas armadas como existen amenazas externas e internas especialmente externas de donde están viniendo la presión en este caso del terrorismo del narcotráfico y que cruza la frontera tanto por tierra por mar por aire las fuerzas armadas podrían estar actuando porque están violando la soberanía del estado que es la responsabilidad de las fuerzas armadas gracias señor presidente